Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Horrible. Cuidado en la puerta. Vale, eso es muy bueno para mí. Hay una Zami con una Solis. Nada, brichea y ahora la sacamos. Vale, está. Uy, hay cepo. En la segunda. Como Dios, te he jugado a hay cepo. Parece que por quitarme el alambre. A ver si me quitas el cepo ahora. Está en la primera Zami en esa. ¿Se puede brichear? Está bricheo ya, ¿no? Ah, vale. Yeah. Me empujo, ¿vale? Me empujo, ¿vale? A las Solis. Miren conmigo. Eh, 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 George. Pincho, ¿ok? Pincho, ¿ok? Pincho conmigo. Me ha ido tonta, ¿eh? Me mataron. Sí, 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 sí. No, sí, no, sí. Sí, sí, sí. Vale, la... Pero no se... Eh, uno en construcción. No, 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 no. Date la vuelta, por favor. Por ahí. En la escalera hay un floreo. Oh, ok. Ok, perfecto. No, 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 no. No, no, no. Redsters Guarden esto Como sabía que me iba a tirar ese c4 Falta la Claymore ahí abajo WTF Me mata cuando ya he cruzado Parcosito guapo Divertido No hombre, no El Kiri, por favor Ah, ahora, madre mía, tío Sigue ahí en puerta de cocina En un cocina, entonces Estaba en la puerta, no sé si ha salido Sigue, sigue Muerto No A ver, espera Joder, estaba mirando si había cámara en el techo, tío, justo Justo Estaba mirado por la puta cámara del techo Te veo en diamante en PC y yo en PS4 en esmeralda Cuando tocan champions en mando rival van hiperfly y yo creo que los de PC tienen más nivel Estaba matado Estaba matado desde la hacha Estaba matado desde la hacha Siguiente Bienvenido a doctor Estos son 5 rimas que no pegan En los 5 Vida está en church No se vayan a hacer ¡Puedo! ¡Casi me da barro! ¡Estoy abriendo las hatches! ¡Wow! ¡Nice! ¡Que buena! ¡Bien! ¡Nadjim! Está por bar creo. ¡Nadjim! F*** con todo el escudo. Oh, Sledge en bar, bar, bar. No Sledge, Capitán en bar. A lo mejor deberíamos cerrar el blue. Capitán, están las hatches. Es la de moto, vaya. Eh... ¿Qué hacen? Que no pusean, tío. Pino principal. Sí, ahí está la flor de espino. Y el otro sigue en la hatch. Me mata el p*** capitán, hermano. Me he empanado. Me entran ya en moto, metido. Es empanado. Justo he mirado... Voy hablando. Capitán está ahí. ¿Splanting? El otro se ha dropeado por motos, eh. El otro se ha dropeado por motos, eh. El otro se ha dropeado por motos, eh. Otro más, otro más. Qué un p***. ¿Cómo sabías que estaba ahí tumbado? No lo he visto. Uff. Voy a flicarlo, tú. ¿Dónde está el dro... um... Hay una del c*** roja, eh. Uff. Nice, if they don't breach, nice. Yes, they're opening. Only one, only one. Sí, Alex. Joder, que sí lo vas a notar. Si tienes un monitor que tenga los hercios, tal, lo vas a notar mucho. We don't have rotation. Locker, ojo. El Giri lo tiene, al de Locker. Vale. Lockers es chaquetas, ¿no? Sí. Concepción, uno. Got it. No hay nadie mirando atrás. Lo tengo, lo tengo yo, constro. Muerto. No. Ah, lo tengo. No, no. Oh, no. No, no. No, no. 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 on the bridge bro bajo uno miguel con la sombra veo cuando te queda tío estoy haciendo raper puedo nerfear el sol tío, está muy roto no 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 acabo de fligar no 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 estoy aquí con esto la onda no que hace el otro en el tejao son dos eh un techo no 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 está del todo abierto claro si estuviese bien abierto si le veía no 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 que laspa este punto han han roto la cámara de garaje vete abajo que cuando salte lo mato Este que hace tío Tío, el giri este es muy malo Es que el giri Es muy malo tío Bueno, anda que esto también Pasa león Bien, ahora sí, giri Tengo los gráficos todos al máximo Y sensibilidad tengo 11 y 9 11 horizontal, 9 vertical 1600 de pace Bien, giri, joder Había que regañar al giri, para que No están mirando la cam Y aquí no hay nadie Pero está roaming todavía, ¿no? Igual deberíamos ignorarlo Está llenado en la mira No hay nadie en la mira, ¿eh? Ahora sí va Muerto ¿Y el defuso? Sí, está en el humo, está en el humo de blue Está en blue Tienes la mira, ¿no? Tienes la mira, ¿no? Tienes la mira, ¿no? Tienes la mira, ¿no? ¿Y el defuso? Ah, que disque Van a entrar garaje ya, ¿eh? Pushing garage Pushing garage ¿Tienes blue? Han tropeado ya, ¿eh? Estaba un cuarto de vida a la derecha cerrado Encapitado Calma Tiro dos Que es muy pronto para las hostilidades No hay rotaciones A ver, en hatches Joder, que se llena azul, tío Madre mía, ¿dónde? Azul No hay rotación, tío El otro en main Vale A la derecha de puerta ¿Tienes rotación de blue? ¿Tienes rotación de blue? ¿Tienes rotación de blue? ¿Tienes rotación de la wall? Sigue ahí, Miguel Sigue ahí, Miguel Está a la izquierda, ¿no? Vale Sí, sí La otra planta ¿Y el otro? Eh, detrás de B Detrás de B Está metido al fondo, al fondo, está aquí ya Eh, ahí al fondo O jaula No, al fondo, al fondo En AKAS, ¿no? A izquierda ola No, 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 no No, no, no Good job, güey Oh, no Oh, no A los 5, hermano Oh, no ¿Ves? ¿Es un 1v4? 1v5 1v5 ¿Para quién era el saludo? ¿Para Byron? ¿Para quién? Me acuerdo Ahora sí la subo a Youtube Voy a partidones ¡Qué guapo! Este me resaca ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!